Hola a todas y a todos, hoy vamos a hacer una ensalada de judías verdes con tomate y aceitunas negras y para acompañar vamos a hacer una vinagreta, una vinagreta con pimiento rojo, cebolla y dos huevos que tenemos aquí preparados para cocerlos los vamos a cocer 7 minutos y luego los vamos a echar en agua fría, muy fría, para poderlos pelar bien y sal, aceite y vinagre de Modena luego le vamos a hacer también una maonesa de aceitunas negras para acompañar a quien le guste la vinagreta, vinagreta y a quien no una maonesa de aceitunas negras que vamos a hacer aquí tenemos 150 mililitros de aceite de girasol tenemos como dos cucharaditas de zumo de limón unas poquitas de aceitunas negras sin hueso por supuesto y un huevo a temperatura ambiente y sal las judías verdes yo ya las tengo cocidas las cocí ayer, cocí ayer un kilo de judías verdes y puse con patatas y las que me sobraron, las restantes, las puse en un escurridor y hoy voy a hacer una ensalada de judías verdes bueno pues las estuve cociendo pues como un cuarto de hora o así más o menos y luego las puse a escurrir y bueno pues aquí las tenemos listas, preparadas para hoy hacer la ensalada de judías verdes con tomate y aceitunas negras bueno pues vamos a comenzar bueno de mientras se cuecen los huevos vamos a ir picando finamente el pimiento rojo lo vamos a ir picando finamente de mientras cocemos los huevos bueno ya hemos picado el pimiento rojo y la cebolla lo vamos a dejar aquí, estamos esperando a que se cuezan los huevos ahora vamos a ir cortando los tomates los vamos a cortar en láminas redondas bueno ahora vamos a ir haciendo la maonesa de aceitunas negras tenemos aquí los 150 mililitros de aceite de girasol queso también pues ya sabéis lo podéis echar lo que queráis de girasol, de oliva bueno yo en este caso me gusta de girasol dos cucharaditas pequeñas de zumo de limón sal al gusto y como 4 o 5 aceitunitas negras sin el huesito claro y ahora pues vamos a ver metemos la batidora hasta abajo del vaso de la batidora le damos y no lo movemos de ahí hasta que se vaya haciendo bueno tenemos nuestra maonesa de aceitunas negras hecha la vamos a echar aquí una maonesa riquísima ¿veis? bueno pues eso ya lo tenemos hecho el pimiento rojo y la cebolla también picadita le vamos a echar un poquito de sal al gusto yo le voy a echar un poquito de vinagre de módena le podéis echar el vinagre que queráis y ahora le echamos aceite también al gusto yo en este caso es que lo que más me gusta es el vinagre de módena ahora le damos vuelta y ya tenemos nuestra vinagreta lista ¿veis? una vinagreta con cebolliza pimiento rojo y un huevito cocido lo tenemos listo y ahora vamos a preparar la ensalada de judías verdes con tomate la vamos a poner bonita y luego vamos a poner la vinagreta y la salsa maonesa a quien le guste una cosa y a quien no la otra vamos a prepararlo bueno vamos a ir colocando las judías verdes en el centro le he echado un poquito de sal un poquito de sal a las judías verdes no mucha porque la vinagreta tiene y la maonesa también pero un poquitín le he echado y ahora le vamos a poner las rodajitas de tomate alrededor y ahora le vamos a poner las aceitunas también aceitunas negras le podéis poner verdes si os gustan más pero bueno pues en este caso a mi es que me gustan mucho las negras y bueno pues como que le da más color al plato también bueno pues ya hemos terminado la ensalada de judías verdes con tomate y aceitunas negras en un momento bueno pues la podéis acompañar como queráis con una maonesa de aceitunas negras o con una vinagreta como os guste de las dos formas está buenísima bueno pues espero que os haya gustado muchos besitos para todos hasta pronto hasta pronto y Gracias por ver el video.